Bueno, anoche tuve una reunión con mis padres de la comisión y a su vez con la comisión de jurados donde bueno, teníamos una evaluación de los que habían entrado nosotros también de nuestra parte teníamos también había observaciones de cómo se había desarrollado así que bueno, tuvimos una evaluación y hoy a las 21 horas van a ser citados todo lo que es murga, todo lo que es referente a murga batucadas, carroza, carroza ornamental, carroza infantil y murística para imponerle lo que resolvimos a día de hoy ¿Cómo se vio, digamos, de jurado desde la organización en la primera noche de los carnavales? ¿En qué sentido? ¿Superó las expectativas? Eso obvio Sí, ya de antemano se sabía que por la cantidad de inscriptos que eran más que el año pasado por ende, bueno, había que observar cuál es el problema que hubo que es el problema de la entrada nosotros habíamos citado la 21 de 45 algunos tuvieron el tiempo y en forma otros no fue así y por ese motivo se desarrolló los errores que hubo cosa que bueno, en el día de hoy le vamos a notificar a cada uno de los representantes de esos rubros que te dije anteriormente para imponerle lo que nosotros como organizadores, que la organización queremos Con respecto al año pasado, en la primera noche ¿Hubo más cantidad de entradas rendidas o igual? No, hubo más entradas el año pasado eran 5.800 y este año 6.300 con la acotación que el año pasado era menor de hasta 10 y este año hasta 12 que ahí teníamos unas 300, 400 dentro de la más Con respecto a la cantidad de tarros de espuma vendidos ¿Cómo estuvo ese tema? Estuvo bien, me dijo Frank Cusi y andó 2.400 latas debido a la gran cantidad de gente cuando más gente hay, más consume Siempre, bueno, obviamente que puntos para mejorar, ¿no? en lo que respecta a carnavales pero siempre todo en bien de para mejorar lo que es en los carnavales el tema de los chicos es inevitable no se puede... Eso, mientras que esté el sistema acá alrededor de la plaza es imposible y más, la post tenía 2.500 chicos ¿Cómo lo va a parar? Imposible, no podés parar cuando tenés 20 chicos en una fiesta, va a ver, imposible ¿Desde la organización se tiene pensado continuar con este recorrido en años próximos? ¿O posee valor con el intendente de sacarlo de este circuito? Sí, ya lo he dicho muchas veces bueno, es uno de los temas a lo mejor sacarlo lo que pasa es que no depende muchas veces de uno a menos de que el intendente esté disponible de la propuesta pero acá hay muchos factores parte eléctrica, parte donde hay un transformador que aguante el consumo que hay un tendido de línea especial no es fácil hay que buscar el lugar primero y después que esté acorde por el edén que tenga la capacidad que no todos tienen los transformadores más hoy cómo se ha ampliado todo se puede hacer pero no es que diga por un capricho mañana lo hago hay todo un tema de elaborar y que tenga disponibilidad de edén para los puntos que se elija con respecto a los de las cantinas también un éxito muy singular ¿no? en venta de choripán y de gaseosas sí, eso es como en la que pasaba en el pleno de seguridad cuando más gente tenés quedaron todas las 12 de la noche y vendieron todo pero es sabido eso cuando hay mucha cantidad la gente consume a partir de la segunda noche se suma bomberos o voluntarios de Bandera López ¿estás listo? exactamente sí bueno Guillermo muchas gracias no por favor está bien